Bien, la verdad que calor de la gente, espectacular, mucha energía, así que la verdad que muy contento con el aplauso de la gente. Bueno, ¿qué se viene? Recién hablábamos detrás de cámara, esto recién arranca, ¿no? ¿Cómo siguen las noches jujeñas? Y la verdad que se viene con todo. Bueno, nosotros tenemos varias presentaciones programadas para mañana y para pasado, pero la verdad que con muchas ganas, con muchas ganas de disfrutar este carnaval que se viene con todo, que ya empezó, así que bueno, muy felices por todo lo que nos está pasando también. Bueno, ¿qué tiene el público jujeño? Que seguramente no lo tiene ningún otro público. Como te decía Omar recién, la energía que se vive ahí arriba del escenario, ya hace varios años que estamos en La Peña, agradecerle a los changos, los tequis también, que nos dan la oportunidad, muchos músicos jujeños, de estar en este maravilloso escenario, sonido, pantalla, pero el público jujeño, el calor que da, es impresionante.